Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Les cuento que el día de hoy les voy a compartir el tag de los 12 perfumes que nunca, nunca, nunca vamos a ver las benditas preguntas. Bueno, comenzamos con la primera que dice Perfume que nunca compraría porque no lo soporto. Miren, yo soy una persona bien fácil de complacer cuando se trata de los perfumes. A mi casi todos los perfumes me gustan, el único que me había causado había sido Ángel pero mis gustos han cambiado y pues ya Ángel me gusta. Y decía yo, no, pues ahora sí me declaro que soy amante de todos los perfumes porque todos me gustan, no. Hasta que probé el bendito perfume que se llama Cruz del Sur 2 de Sergio. Miren, yo cuando escuchaba chicas decir, no, es que me da el dolor de estómago con ganas de vomitar y tal, ya son pura exageración. No. Hasta que probé ese perfume, no lo soporto. Tiene una nota de leche con mango que en mi piel huele malísimo, me dio dolor de cabeza. Les digo que... No, 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 es que yo solo de acordarme, nada que ver, ese perfume simplemente conmigo no va y hasta en ese momento entendí porque varias chicas decían eso de que les daba dolor de cabeza, que hasta incluso el malestar estomacal. Les digo, yo pensaba que algunas de ustedes eran exageradas pero ya me doy cuenta de que no, que aún no le puede pasar. En este caso a mí me pasó con ese perfume de Sergio. Así que ese perfume nunca lo compraría y ni regalado lo quiero. Ahora, perfume que nunca tuve y lo quiero. Este perfume, eso sí que está en mi lista de deseos y espero algún día poder tenerlo. Es más, si algún día me quieren regalar algo, que sea un perfume que no tenga, por favor que sea este. Y se llama A Good Night Kiss de la marca de Roja Parfums. Ese perfume cuesta nada más y nada menos que $1,750 dólares. Así que está muy, pero muy arriba de mi presupuesto. Es demasiado dinero, pero algún día me gustaría tener ese perfume. No lo he probado, no sé a qué huele, solamente sé la inspiración del perfume. Y pues mire que Roja Dove, él dijo de que el perfume lo creó pensando en su mamá, en el beso de buenas noches que ella le daba. Y tiene, por lo que él dijo, un aroma atalcado porque eso es lo que él percibía del perfume de su mamá. Así que este perfume es muy especial para él. Y pues a mí también mi mamá me daba besos de buenas noches. Y ella utilizó muchos perfumes así que tenían como ese toque atalcado, como yo les había platicado, Chanel Número 5, el White Diamonds, el Carolina Herrera. Ella utilizó muchos perfumes clásicos. Y casi todos estos perfumes clásicos, esos toquecitos de talco, me recuerdan también a mi mamá. Así que me encantaría tener ese perfume, aunque no lo conozca, solamente basado en la inspiración del perfume. Pero es un perfume muy caro, como les digo, está demasiado arriba de mi presupuesto. Perfume que nunca encuentro a la venta. Es el famoso Miss Dior Cherry. A estas alturas yo ya me di por vencida de que simplemente no voy a poder tener ese perfume. Me hubiese gustado tenerlo, fue una lástima que lo descontinuaron. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué descontinúan los buenos perfumes? ¡Ugh! En fin. So, el Miss Dior Cherry. Perfume que nunca puedo dejar de tener. El perfume que nunca puedo dejar de tener es nada más y nada menos que Coco Mademoiselle, pero la versión Intense. Este perfume elegante, sofisticado, fino, delicioso, pero es moderno. Así que este es mi perfume de diseñador que nunca puedo dejar de tener. Es más, creo que todavía en mi colección este es uno de los que siempre tengo que tener. Me encanta. Me encanta este perfume desde que lo olí. Yo quedé enamorada de este perfume. Coco Mademoiselle Intense. Déjenme saber cuál es ese perfume que ustedes nunca pueden dejar de tener. Perfume que nunca conocí y que todos adoran. Este perfume yo no lo conocí, pero sí, mire, muchísimas chicas. Hubo un tiempo que muchas chicas hablaban de este perfume en el grupo. Y estoy hablando de Midnight Poison de Dior. Lamentablemente yo no conocí este perfume, pero muchas hablaban de él. Yo lo busqué, pero hay personas que lo venden por 300 dólares, 500 dólares. Y la verdad yo no pagaría 300 dólares ya por un perfume que lleva muchos años descontinuado y que no hay garantía que en realidad vaya a ser el original. Así que sí, lastimosamente no lo conocí. Me hubiese gustado conocerlo. Perfume que nunca sabía que existían. Los perfumes que no sabía que existían eran las colonias de Eibon, pero que vienen en envases de adornos vintage. Yo ya les he compartido dos. Aquí les voy a mostrar otros dos. Yo tengo mi pequeña colección de estos envases vintage. Miren. Qué linda. Este se llama La Colonia Fill of Flowers. Y este es Birds of Paradise. Pajaritos del Paraíso. A ver. Esto. Vienen así. Tú lo abres. Y aquí viene La Colonia. Ay, qué rico. Qué rico huele esta colonia. El gordi viene. Él siempre me dice que si le presto mis princesas para él oler las colonias. Huele muy rico. Así que yo tengo mi pequeña colección de perfumes, bueno, colonias, vintage de Eibon. Yo no sabía que existían. Me di cuenta por mi mamá. Porque ella también es amante de los perfumes como yo. Y ella tiene unos cuantos. Y pues, cuando yo me di cuenta que existían, comencé a coleccionarlos. Y yo tengo mi pequeña colección de estos frascos. Bellísimos, bellísimos. Algún día espero yo ya cuando nos retiremos poder poner mi vitrina de puros perfumes. Perfumes vintage de Eibon. Y bueno, la próxima sería perfume que nunca digo la verdad cuando lo uso. La verdad es que no hay ninguno. Yo cuando me preguntan lo digo. Digo los nombres, doy precio, doy todo. La verdad es que yo soy el tipo de persona que piensa de que así el perfume sea muy popular. Tú siempre le vas a poner como que tu propio sazón, tu propio toque al perfume. Por ejemplo, miren, algo que me encanta de mi esposo es que él usa Armani Code. Y yo he visto que el agua de tocador. Y yo he visto que en los grupos de Facebook hablan malísimo de Armani Code. Que todo el mundo lo usa, que es un perfume ya muy antiguo, que hay cosas mejores, bla, bla. Pregúntenle a mi esposo, a él le vale un cuerno lo que digan de ese perfume. A él le gusta su perfume y ese es el perfume que él casi siempre está utilizando. Tiene otros perfumes, sí. Pero al final del día casi como que ese sigue siendo su número uno. Armani Code. Así que yo digo, cada quien le pone su propio sazón a los perfumes. No hay que ser egoísta en ese aspecto. Perfume que nunca me alaban cuando lo uso. En realidad, a mí casi siempre me dan halagos. Y especialmente mi esposo y el Gordy. El Gordy siempre que me ve, pero poniéndome perfumes, él siempre me dice, Mami, qué rico hueles. Me dice, déjame olerte. Y hasta me pone la manito para que también le eche yo del perfume que me estoy poniendo. Así que casi siempre lo generan, aunque sea por ellos dos. Pero sí, cuando lo he usado, este perfume en específico, me he dado cuenta que es como que el que... Ni mi amiga, mi amiga también es otra que ya sabe que me encantan los perfumes. Entonces ella siempre me dice, a ver qué estás oliendo, deja ver esto. Pero este perfume como que no... Creo que más bien me espanta a las personas. Es el aura. A mí me gusta y bueno, pueden ver ahí que yo... Miren, sí pueden ver que yo uso este perfume. Aunque a los demás, a mi alrededor, me he dado cuenta como que a la mayoría de personas o amistades que yo tengo, como que no les gusta mucho este perfume. O pues no, no son de estarme halagando este perfume en específico. Creo que es aura el que menos quieren. Pero no me importa porque yo utilizo los perfumes, pues... Porque a mí me gustan. Pero creo que en esta diría que aura. Perfumes que nunca olvidaré de mi mamá o mi papá. Bueno, mi papá, el One Million. El One Million desde que salió. Yo recuerdo que estaba en el high school. ¡Wow! Lo agarró como agua que se lo ponía todos los días. Todos los días. Y es de que he bajado las escaleras por toda la cocina porque él era el primero en levantarse. Ahí iba dejando el bendito olor del One Million. Así que nunca me voy a olvidar de ese bendito perfume del One Million. Cada vez que yo vio el One Million, yo pienso en mi papá. Y en mi madre es el Classic. El Classic. Yo les he dicho. Bueno, yo tengo muchos perfumes. La verdad que me recuerdan a mi mamá. Chanel Número 5. White Diamond. Perfumes de Avon. También que me recuerdan a mi mamá. Pero pues uno de mis favoritos viene siendo el Classic. Agua de tocador. Perfume que nunca olvidaré que usaban mis hijos cuando eran bebé. Bueno, yo solamente tengo uno. Mi Goldie. Él utilizaba la colonia Menem. O sea, mi mamá, mi abuelo, mi abuela. Todo el mundo en mi familia. Y obviamente pues mi gordito tenía que utilizar también esta famosa colonia. La colonia Menem. Que huele riquísimo. Ay, Dios mío. Riquísimo, riquísimo. Sonorcito de bebé. Con esos toquecitos de la colonia. Divino. Perfume que nunca pasa desapercibido. Un perfume que me he dado cuenta que golpea a todo mundo. Y que siempre es un escándalo. Es Instant Crush de Mancera. Hay chicas que les encanta. Hay chicas que me dicen que lo huelen algo masculino. Yo desde que se lanzó este perfume. Desde que se lanzó. Yo se los vine, se los reseñé. Y les dije, me encanta porque es atrevido y llama la atención. Y desde entonces ha sido mi perfume más usado de Mancera. Me encanta. Y yo con esto me baño y vámonos. Así que, Instant Crush. Es más, les cuento que este perfume hasta le gustó a mi amiga. Mi amiga, ella, yo pensé que no le iba a gustar. Porque a ella le encantan los perfumes así, bien dulce. Y yo dije, no, tal vez este perfume no le gusta. Y apenas me lo, o sea, yo me lo puse, bajé y nos salimos. Esa noche salíamos las dos. Y ella me dijo, que rico huele tu perfume. Y yo, me sorprende. Yo pensé que no te iba a gustar. Pero hasta de las personas que menos me he esperado cumplidos con este perfume, me lo han dado. Así que, Instant Crush de Mancera. Perfume que nunca compraría por su bajo desempeño. Puedo decir que Gabriel Agua de Perfume de Chanel. Yo tengo Gabriel Essence. Y Gabriel Essence tiene buen desempeño en mi piel. Pero Gabriel Agua de Perfume en mí no tiene buen desempeño. Yo no lo huelo. Pero les comento que hay, yo tengo una amiga que ella lo usa, que es como su perfume insignia. Y bueno, ella dice que a ella le encanta ese perfume. Para que vean cómo son las cosas, cómo es este mundo perfumístico. Lo que funcione en ti, puede que en mí no. En mi caso, yo no percibo para nada ese perfume. Yo me lo pongo y se me lo chupa la piel porque no lo percibo. O sea, no llega ni a la hora y se fue. Pero el Essence en mi sí dura. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este tag. Déjenme saber sus respuestas en los comentarios. Les mando muchos besos, muchos apapachos. Y nos vemos en otro video. Bye, chicas.